Hola amigos, ¿cómo están? Apple lanzó iOS 14.2 versión final y esto fue algo bastante inusual porque se lanzó esta actualización en viernes. En mi Twitter yo publiqué que era probable que se lanzara la actualización porque había un error bastante molesto, que era el mensaje que nos estaba apareciendo en la pantalla cada vez que desbloqueábamos el iPhone o algunos otros también les pasaba cuando entraban al centro de control. Este mensaje nos avisaba que había una actualización disponible, pero solamente era un error. porque no había ninguna actualización pendiente por instalar. Es bastante raro que se publiquen actualizaciones en viernes, pero afortunadamente lanzaron la actualización y así no vamos a estar todo el fin de semana con este problema. Esta actualización tiene un peso de 3.98 gigas en mi iPhone X. Después de haber actualizado, si nos vamos a los ajustes, general, información, aquí podemos ver que la versión del software es 18B91 y si nos vamos a la parte de abajo, aquí podemos ver que el firmware del modem es 4.01.01, que no cambió, sigue igual que en la beta 3. Así que si tenías problemas de conexión, ya sea Wi-Fi o LTE, esta actualización no va a solucionar ningún problema de conexión. Recuerda que esta información puede ser diferente dependiendo en el dispositivo en el que estés. Yo actualmente esta beta la tengo instalada en mi iPhone X. Bueno, pues lo primero que soluciona y lo más importante de esta actualización es este mensaje tan molesto de actualización que nos aparecía bastante seguido al desbloquear el iPhone o a veces al entrar al centro de control, que en este mensaje, como les dije anteriormente, nos dice que hay una actualización disponible y nos pide actualizar iOS 14 beta. Lo raro es que a mí al principio me aparecía de vez en cuando después de haber actualizado, pero los últimos dos días cada vez que desbloquea el iPhone me aparecía este error, así que era bastante molesto. Mucha gente hizo downgrade porque era bastante molesto. Yo el viernes en la mañana les dije que era muy probable que se lanzara la actualización en viernes, pero que si se lanzaba iba a ser algo inusual. Pues sí lanzaron la actualización y ya quedó solucionado este problema. Con esta actualización tenemos muchas novedades y en este video les voy a compartir todo lo nuevo y las correcciones de errores que incluye esta actualización. Si entramos a enviar un mensaje podemos ver que tenemos más de 100 nuevos emojis. Tenemos una carita sonriente llorando, un ninja, una mujer con smoking, un hombre y una mujer con velo, una mujer y un hombre alimentando un bebé, gente abrazándose, corazón, pulmones. En animales tenemos un bisonte, mamut, castor, oso polar, foca, escarabajo, cucaracha. Y en alimentos tenemos arándanos, aceitunas, pimiento, pan, té de burbujas, tamal, sandalias, casco militar, acordeón, tambor y muchos más. En total suman 100 nuevos emojis que fueron agregados en iOS 14.2 versión final. Si nos vamos a los ajustes y nos vamos a los fondos de pantalla, escoger nuevo fondo de pantalla y fijos, aquí podemos ver que tenemos 8 nuevos fondos de pantalla, que los 4 primeros fondos de pantalla son de fotos y también los podemos usar en modo noche. Si entramos al centro de control y ponemos modo oscuro, aquí cambia el fondo de pantalla. Todos los de las fotos están bastante bonitos. Y tenemos otros 4 fondos de pantalla que son pinturas y que también están bastante bonitos. Y también estos los puedes cambiar al modo oscuro. Y los que tienen iPhone 12 tienen nuevos fondos de pantalla, también que son 4 y son live. Y también los puedes utilizar en modo noche. Está el azul, el café, el gris y uno que se ve un poquito verde. Pero de todos estos fondos de pantalla, mi favorito es este azul. Están muy bonitos los 4, pero bueno, estos solamente están disponibles en el iPhone 12. Con la opción de la lupa podemos detectar personas que estén cerca y nos va a decir la distancia que estamos de esa persona. Esto se hace por medio del sensor que tienen los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Si detecta alguna persona, aquí te va a decir a cuánta distancia estás de esa persona. Tenemos carga de batería optimizada en los AirPods para reducir el envejecimiento de la batería, reduciendo el tiempo que los AirPods pasan completamente cargados. Si entras a los ajustes, Bluetooth y los AirPods, aquí en la parte de abajo te aparece la opción de carga optimizada de batería. Y aquí nos dice lo mismo que para reducir el deterioro de la batería del iPhone. Dice que aprende de tu rutina diaria de recarga y que va a esperar a recargar la batería a más del 80% cuando se aproxime la hora en que acostumbras cargarlo, que es la misma opción que tenemos en la recarga optimizada del iPhone. Si nos regresamos a los ajustes y entramos a sonidos y vibración, seguridad en audífonos, tenemos una opción nueva para las notificaciones de sonidos fuertes. Dice que para proteger tu audición, tu iPhone va a medir los niveles de audio de los audífonos y si excedes el límite recomendado de 7 días, vas a recibir una notificación y se va a bajar el volumen. Y aquí en la parte de abajo puedes modificar los decibeles. Yo lo tengo por ejemplo en 85, pero aquí puedes cambiarlo como tú quieras. También tenemos nuevos controles en AirPlay para transmitir a cualquier dispositivo en casa. Si entramos al centro de control y AirPlay, aquí nos muestran todos los lugares donde podemos reproducir lo que estemos escuchando. Y además de esto también cambia un poco la visualización al reproducir algo. Aquí nos muestra un icono pequeño para mostrar en qué aplicación es donde se está reproduciendo la música, que en mi caso es Apple Music, pero como pueden ver sí cambia un poquito la visualización al reproducir algo dentro de Apple Music. En la aplicación de casa tenemos una opción de intercomunicador. Esto es para poder enviar mensajes de audio con el iPhone, Apple Watch o cualquier otro dispositivo. Y puedes enviar mensajes a los HomePod que tú tengas en casa. Al entrar aquí puedes configurar cuándo vas a recibir notificaciones. Nunca, cuando estoy en casa o en cualquier lugar. También muestra a las personas que pueden enviar o recibir audios del intercomunicador, que esta función está disponible para el HomePod y HomePod Mini, como les dije anteriormente. También dentro del centro de control tenemos la opción de reconocimiento de música. Esto es por medio de Chazam y es bastante práctico que ahora lo tengamos en un acceso rápido dentro del centro de control. Si nos vamos a los ajustes, seleccionamos nuestro Apple ID, suscripciones. Aquí ya nos aparece disponible Apple One. Al seleccionarlo nos aparecen los paquetes disponibles que puedes contratar. Aquí me aparece el individual que cuesta 165 pesos al mes y el familiar que es de 229 pesos al mes. Y en caso de que lo quieras probar, lo puedes probar gratis por un mes. Y de los errores que corrige esta actualización, de los más importantes, es que había algunas aplicaciones que no estaban funcionando en la pantalla de inicio. Y luego si entrabas a la cámara, aparecía en negro al abrirla. En algunos casos me lo estuvieron comentando varios de ustedes. Yo no tuve este problema, pero ya está solucionado con esta actualización. También otra cosa que pasó es que el widget de fotos en algunas ocasiones no mostraba ninguna foto. Se quedaba a veces en blanco y no funcionaba bien, pero eso ya quedó corrigido también. Y el widget del clima mostraba la temperatura en grados Celsius, a pesar de haberla configurado en Fahrenheit. Pero también ya quedó solucionado. Y otra cosa que también pasaba es al estar reproduciendo algo en Netflix, la pantalla se ponía en color negro. Pero con esta actualización de iOS 14.2 versión final, ya quedó también solucionado. De nuevo corrí la aplicación de Geekbench para ver el desempeño de esta nueva actualización. Como pueden ver, aquí el single core me sale en 930 y el multi core me sale en 2412. Que en iOS 14.2 beta 4, el single core estaba en 911 y el multi core en 1666. Así que tenemos un cambio significativo en cuanto al desempeño ahora con esta beta, que de todos modos voy a seguir probando a ver qué tal me va con esta actualización y les estaré platicando ahí en los comentarios. Bueno amigos, pues ya saben, si tenían este problema del pop-up que lanzaba de la actualización de iOS 14.2 actualicen, porque con esta actualización ya se eliminó ese problema. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, agréenme a sus redes sociales y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.